Música Esto es la Bersapers, es un extractor que funciona a bajas revoluciones. Os voy a enseñar un poquito como funciona. Esto es un tornillo que se llama tornillo sin fin, que va dando vueltas y lo que va haciendo es que va llevando el alimento a la parte inferior del tornillo y cuando llega abajo lo presiona contra esta parte del filtro entonces va a sacar el jugo que nos va a salir por aquí y por aquí nos va a salir la pulpa. Ya veréis lo seca que sale. Entonces, vamos a untarla. Las ventajas que tiene esta máquina frente a una licuadora es que, por un lado, bueno, esto es una cosa evidente, este es el ruido que hace. Al funcionar a bajas revoluciones no es un motor que vaya por el centrifugado que trabajan las licuadoras. ¿Qué vamos a conseguir con las bajas revoluciones? Por un lado, que no va a haber calentamiento del alimento, entonces no va a haber pérdida de nutrientes. Otra cosa importante es que, también por funcionar a bajas revoluciones, la oxidación que se produce no va a ser tanta, de hecho es mucho menos que la que se produce en una licuadora. La licuadora funciona con un motor que va a muchas revoluciones y ese filtro que habéis visto está lleno de cuchillas. Entonces, al rasgar, lo que va haciendo ahí, claro, la superficie de rasgado aumenta la oxidación. Y otra ventaja es que va a sacar mucho más rendimiento de la fruta y verdura que utilicemos que lo que haría una licuadora. Ahora, vamos a ir haciéndolo y así veis. Vamos a hacer por un lado uno solo de granada. Vamos a ver, para que veáis cómo hace el fumito de granada. Mira. En este caso, la granada, bueno, es un ladito muy pequeño, vamos a abrir tapón. Pero ya veréis cuando hagamos el de manzana que no hace falta ni siquiera empujar. El mismo tornillo va llevando el alimento. Por aquí va a salir el resuido, que en este caso, claro, el huesecillo de la granada queda prácticamente seco. ¿Tú tienes granada? Ah, no, que había oído que tú tenías. El zumo este de granada está riquísimo, ¿eh? No, digo que yo utilizo una crema de granada. ¿Una crema? La granada tiene muchas propiedades. Ajá, sí, sí, sí. Bueno, ahora te la vas a untar por dentro, ya verás. Y he probado el zumo, pero el industrial, no el natural. Vale, pues mira, muy bien. Así vas a ver la diferencia. Esta máquina, aunque va a bajar revoluciones, no significa que trabaje lento. O sea, como veis, la velocidad, digamos, de extracción. Podemos sacar un litro de zumo en cuestión de, nada, tres minutillos. Vamos a dejar que salga. Mira, mirad, lo que vamos a hacer, vamos a echar el zumo para que veáis cómo funciona esto. Bueno, otra ventaja frente a las licuadoras. Cuando hacemos un zumo con el extractor, no hay separación del agua. Esto es por la velocidad de extracción, lo que decíamos del motor a bajas revoluciones. Bueno, no vamos a tardar mucho en beberlo, no va a pasar nada, lo vamos a dejar aquí. Y ahora vamos a hacer uno que también está muy bueno para las mañanas. Es un clásico, manzana, canahoria. Le vamos a poner un poquito de jengibre, un poquito de limón y para que veáis cómo tritura las hojas. Entonces, esto es otra gran ventaja, o sea, en una licuadora, como funciona por esas grandes revoluciones, la hoja la va a despedir hacia un lado y muchas veces no le saca jugo. Entonces, mirad, vamos a ver. En ese caso, lo voy a hacer un poco como demostración, pero no haría falta, bueno, eso es zumo de granada, pero mira, echamos ahí un poquito de agua. Bueno, luego la vamos a limpiar para que veáis cómo se limpia. Bueno, pero que se pueden hacer seguidos, que no hay que estar desmontando toda la casa. No, no hace falta. Vale. Hay veces que tienes que desmontar un poco de agua para poder poner a hacer otra. Hombre, esta tiene su desmontaje, ya lo verás, pero es muy sencillo. Vean, ahí. Pues bueno, tenemos un poquito de perejil, le vamos a poner. Vale, hojitas verdes. La manzana. Como tiene la boca esta que tiene, o sea, está hecha así a propósito. Como es, hemos dicho que es un motor que funciona a bajas revoluciones, tenemos que ir metiéndole, o sea, tiene que ir cogiendo la materia a su ritmo. No me importa meterlo porque lo va a sacar por aquí. O sea, por aquí solo nos va a sacar el zumo. Un trocito de limón, cuchillo de cerámica. Y la zanahoria. Que la vamos a partir un poquito. Está lavada, sí. Son ecológicas. Por eso podemos poner ajo en la piel. Y un poquito de jengibre, que le va a dar también un toque súper rico. ¿Y con piel también el jengibre? El jengibre también está lavado. Sí, también es ecológico. Esto es, pues por esa lógica, digamos. Vamos metiendo, mirad, voy a meter las hojas para que veáis. Cómo saca el jugo de la hoja. A ver, aquí no pasa nada que metáis el dedo, o sea, porque nunca lo va a llegar hasta abajo. Pero vamos, podéis empujar con una zanahoria si queréis también. Viene con un cacharito, eh, para empujar. Lo que pasa es que yo no lo utilizo. Ay, gracias. Bueno, todo esto, menos lo de la granada, evidentemente, que es solo huesecillo. Bueno, no lo voy a meter más que esto. Pues no me llega tampoco, pero que se puede meter el dedo. Este tubo, digamos, hasta ahí me llega el dedo, quiere decir que no hay ningún problema. Venga, ahí vamos a ir metiendo la zanahoria. A ver. A veces se cruza el alimento. ¿El qué? Ah, vale, del aprovechamiento. Vale, del aprovechamiento. Imagínate que hemos hecho el zumo solo este de zanahoria. Ahora. Pues de todo esto que va a salir aquí, la zanahoria, podemos utilizarla, si queremos, yo la he utilizado para, en la vinagreta, por ejemplo, cuando haces una ensalada, le he echado los restitos de la zanahoria y algo le aporta. Ahora, si queréis probarlo, vais a ver que esto no tiene casi sabor y que sale prácticamente seco. En cualquier caso, podríamos usarlo también para hacer hamburguesas vegetales. Digamos, como fibra, ¿no? Mirad. Habéis visto que se ha parado el motor, ¿no? Tiene un sistema de seguridad por el que, cuando se encuentra con mucha materia, le damos al botón de retroceso, que nos recoloca la carga y vuelve a girar. ¿Con esto qué conseguimos? Que el motor nunca se nos queme, como pasa con las licuadoras. De hecho, por eso, este motor tiene 10 años de garantía, porque no, o sea, están, digamos, la marca está tan segura de que no se va a quemar el motor que da 10 años de garantía. Entonces, seguimos echando. Mira, a la otra vez le he echado mucha cantidad. ¿Queréis tocar esto para ver cómo sale? La pulpa. Bueno, y el trocito de jengibre. Sí, claro, la cascadita de limón. Bueno, ahora vamos a hacer la degustación. Ahí, gracias. Y aquí ya podemos cortar. Vamos a probar primero este. ¿Qué pinta tiene esto, eh? Qué color. Que no se separa, eso está fenomenal. Has visto que ha pasado un rato y no se separa, ¿verdad? Mira qué textura tiene, madre mía. Nada. Media gota. Media gota. Mancha del vaso, venga. Gracias. Nada. No tiréis el vaso y ahora probamos el otro. Nada. ¿Nos falta alguien por ahí? A mí me encanta. ¿Sí? El de Granada, ¿no? Bueno, y ahora mirad, este. Qué pena, de verdad. Aquí hay que mezclarlo porque, claro, hemos hecho tantos ingredientes. Y dices que estaba a 80. Estaba a... No, a 72. Porque es mejor que la de 80. Sí, en este caso, las menos revoluciones es mejor, eso es. Entonces, ¿no te parece que merece la pena pagar el doble cuando vaya a 40, no te parece que merece la pena para un uso doméstico de una familia normal? Para un uso doméstico no te haría falta. Para un uso doméstico no te haría falta. Claro, para un uso doméstico, ¿dónde está? Estamos sobrados con esta. Sí, estáis hervidos. Sí, sí. Nada. Uy. 327 aquí en feria. Ahí. Claro, si este teníais. Estoy yo dando vasos nuevos. Ahí. Está rico. Para mí mucho limón, pero bueno. El jengibre ya le aporta sabor a limón, ¿eh? Si solo le echáramos jengibre... Muy bueno el zumo de granada. ¿Sí? Sí. Ha estado bien que probarais primero el de granada solo. Y ahora la mezcla, el cóctel. Gracias. Diferentes, son muy diferentes. ¿Sí? ¿Te ha gustado? ¿Os ha gustado? Muy bien. Pues esto es. Vamos a limpiarla, si queréis. Hay que meterle el cepillito, seguro. No te vale con ponerle debajo del chorro rápido. Bueno, a ver, todo ya requiere su tiempo. La vamos a poner debajo del chorro. Rápido. Es que el cepillito me castiga. ¿Sí? Mira. Un poco de cepillito sí nos hace falta, ¿eh? Sí, no. ¿Qué cepillito viene, no? Vienen dos cepillitos. Este grande y otro más pequeño. Que vas a ver. Aquí a esa parte del filtro le tendríamos que dar un poquito más. Para que quede bien limpio. Esto es muy importante. Pero lo bueno que tiene es que este filtro no tiene cuchillas. En la licuadora tienen cuchillas. Entonces, aquí no hay peligro de que nos cortemos. No hay peligro de que nos cortemos. Gracias. 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 Mira, para limpiar esta parte de aquí, viene con este cepillito. Entonces, le metemos aquí. Gracias. Gracias. Gracias.